Tras estos muros, se ocultan secretos inconfesables. Misterios sobrenaturales que llenan de espanto a sus moradores. Una bruja, un monje seducido, ritos satánicos. Misterios que deben tener solución racional. Ejercitemos la mente e intentemos resolver este turbador enigma. Tienes la lengua negra y su dedo también, tal como predijo Fray Guillermo. Lo sabía. Sinconi, el nombre de la rosa. Es una obra maestra. En breves momentos, en Telecinco. Emisión en dual para Cataluña.